gané 100 dólares en dos días realizando scalping de criptomonedas básicamente el scalping de criptomonedas no es otra cosa que realizar trading pero en un lapso de tiempo muy cortito o sea que vamos a hacer muchas operaciones para tener pequeñas ganancias y así obtener grandes beneficios en la sumatoria de todas esas ganancias esta actividad la cual es muy riesgosa pero muy rentable la practiqué por varios años todo el 2019 2020 y 2021 me fue muy bien realizando esta actividad pero el 2022 en pleno mercado bajista perdí mucho dinero es por eso que pensé muchísimo en dar este curso dado que uno puede estar varios años teniendo ganancias y en una sola mala decisión puede perder todo su dinero también por eso quise hacer el curso para mostrarte mi experiencia y también para ver de lo más básico a lo más profundo en este curso vamos a ver un poquito de lo que son los tipos de vela también los tipos de tendencias además de eso cómo tener buenas estrategias e indicadores financieros pero seguramente muchos de ustedes ya saben lo que son los patrones más importantes también las velas los tipos de vela tipo de tendencias pueden ir a la sección del vídeo que les sea más conveniente además en este curso te voy a mostrar operaciones reales no te voy a decir ah bueno vamos a marcar el techo acá este indicador acá esta tendencia y así se sigue la estrategia no te voy a mostrar cómo yo realmente la hice y obtuve grandes beneficios también te voy a mostrar cuando salió mal porque obviamente no hay ninguna estrategia de trading o de scalping que sea 100% fiable es por eso que este curso no va a ser gratuito ya que hay muchos cursos que son pagos y encima no te muestran operaciones reales así que nosotros si te vamos a cobrar algo que es simplemente un buen like y una suscripción a nuestro canal dado que no te cuesta nada y así nos está ayudando muchísimo una vez que abonaste vamos con el mejor curso de scalping de criptomonedas bueno chicos vamos a comenzar con el mejor curso de scalping de todo internet bueno básicamente nos vamos a abocar al scalping de criptomonedas donde vamos a tener ciertas consideraciones y vamos a seguir una estrategia que la estrategia que hago yo pero antes te digo que la verdad que comunicar sobre esta temática me llena de responsabilidad dado que es una forma muy fácil también de perder dinero también hacerlo con cautela y no pérez como pero yo a mí me funciona una capaz que ahora simplemente yo voy a brindar lo que yo sé sobre esta temática y también te voy a mostrar cómo gané más de 100 dólares en dos días realizando scalping de criptomonedas bueno como lo dijimos en la intro del vídeo el scalping no es otra cosa que realizar trading pero en un plazo muy pequeño donde vamos a tener pequeñas operaciones y pequeñas ganancias pero un gran número de ellas o sea básicamente vamos a hacer muchas operaciones para tener pequeñas cantidades de ganancias y así obtener un muy buen rendimiento que la idea es que sea sostenible a largo plazo realmente es que yo hice mucho trading de criptomonedas en mi vida pero es más fácil hacerlo en tendencia alcista que en tendencia bajista también hay que tener en cuenta de tener todos los recaudos a la hora de operar dado que una mala operación nos puede hacer perder todo nuestro capital sobre todo porque nos vamos a apalancar si no estás entendiendo nada de lo que estoy hablando tranquilo que vamos a ir muy despacito de lo más básico a lo más profundo también si ves que estamos en la sección más básica puedes adelantar el vídeo a la sección que te sea conveniente igual creo que aunque ya sepa estradiar o ya sepa lo que una tendencia un soporte una resistencia vamos a ver algunas velas algunos patrones que capaz que no conoces así que lo ideal es que lo vea todo el vídeo bueno que vamos a ver hoy vamos a ver un poquito las velas qué tipo de velas hay cómo se forman cuando inician cuando termina también vamos a ver la resistencia y los soportes que no es otra cosa que los techos y pisos también las tendencias que forman un conjunto de velas las figuras que también forman un conjunto de velas los indicadores tipo de órdenes volumen temporalidad gestión de riesgo y operaciones reales hasta hace un retito hicimos la última operación así que bueno espero que te guste y también creo que es una forma que no vi en todo internet por lo menos no encontré donde te den un curso gratuito y encima te muestran operaciones reales siempre de la teoría o haciendo backtest bueno primero a ver cómo se forma una vela tenemos dos tipos de vela una vela alcista y una vela bajista básicamente cuando es verde por lo general en el mercado sube y aumenta su precio y cuando es roja es porque baja de precio cuando nos encontramos con una vela verde el inicio es en la sección inferior acá podemos ver que está el precio de apertura y cierra en el borde superior acá podemos ver que es el precio de cierre acá también podemos ver que tiene patitas eso se lo conoce como mechas son las mechas y este el cuerpo de la vela y en el caso cuando y en el caso una vela bajista podemos ver de que es al contrario su precio de apertura y el precio de cierre o sea cuando abre y cuando cierra cuando es roja o sea bajista podemos ver que abre en la parte superior de la vela y termina su recorrido en el cierre de la vela bueno esto algo bastante sencillo pero pero hay que entenderlo para pasar a la siguiente sección que es el tipo de velas acá vamos a ver un poquito de velas de cambio de tendencia básicamente hay tres tipos de tendencia a la hora de analizar el gráfico de precio de un activo primero la tendencia alcista después la tendencia bajista y después la lateralización de la tendencia cuando no es ni bajista ni alcista bueno acá podemos ver velas que pueden provocar un cambio de tendencia generalmente este tipo de velas están asociados con la duda con la incertidumbre y con la pérdida de fuerza de una tendencia podemos ver que está la vela doji que básicamente parece que son todas mechas donde la vela casi ni tiene cuerpo puede tener un poquito más de cuerpo este mínimo pero casi no tiene cuerpo después una vela corta donde vemos que tiene patitas cortas y es pequeña y una vela libélula muy parecida a la doji pero el cuerpo está en la parte inferior bueno acá tenemos las velas martillo que éstas son un poquito más fiables y más fuerte que las de recién y éstas marcan un cambio de tendencia básicamente es igual a un martillo o el martillo invertido esto no quiere decir que si vemos este tipo de velas sí o sí cambia la tendencia no pero si no está indicando una mayor probabilidad de cambio de tendencia si eso lo ajustamos con pisos techos también con indicadores y figuras ahí sí nos está diciendo que hay grandes y grandes probabilidades de cambio de tendencia por eso todo lo que vamos a ver en este curso hay que usarlo como un conjunto bueno acá tenemos velas alcistas grandes y velas bajistas grandes estas velas alcistas grandes aumentan su fiabilidad si está provocando la rotura de una resistencia esto quiere decir que si esta vela está rompiendo un techo que eso es lo que se llama resistencia es mayor la probabilidad de que comience una tendencia alcista o termina una tendencia bajista y comienza una alcista pero generalmente indican el camino de una tendencia alcista bueno acá vemos la vela bajista grande de que es muy parecida nada más que roja digamos sea de otras palabras de bajista y también su fiabilidad aumenta pero si provoca la ruptura de un soporte o de un piso esto es muy muy importante bueno acá tenemos otro tipo de velas esta vela siempre costó su nombre maruboso alcista y maruboso bajista estas tienen una fiabilidad bastante grande o sea es que más probable que se cumple la señal alcista si esta está sobre todo rompiendo un techo o rompiendo una resistencia y lo mismo con la bajista prácticamente muy parecido a lo anterior pero pero son más fiables todavía son señales fuertes de tendencias alcistas y bajistas y si se encuentran en techos o pisos aumenta su fiabilidad depende si es la alcista o bajista bueno ahora vamos a ver qué son los famosos pisos y techos en el trading son bastante fáciles de ver y básicamente es aquel lugar donde el precio rechaza varias veces acá podemos ver que el precio rechazó una vez este techo bajo rechazó este piso subió rebotó de vuelta rechazó este lugar inclusive bajo volvió a rechazar acá no lo marqué porque no fue tan obvio y acá baja toca de vuelta el piso toca el techo pero esta vez si lo rompe y podemos ver que se arma un nuevo techo y que el antiguo techo fíjense chicos es ahora el piso por lo general eso pasa en el gráfico de precio de un activo cuando se rompe un techo va a marcar el activo un nuevo techo porque nunca van a aumentar hacia el infinito entonces en algún momento va a reposar por lo general reposa en el antiguo techo formándose como el nuevo piso acá en el gráfico está muy clarito chicos como como este techo se transforma en un piso por eso lo pinté acá en color rojo bueno ahora vamos a ver los tipos de tendencias como bien mencionamos anteriormente había tres tipos de tendencia alcista bajista y lateralizada y vamos a ver cómo se forma bueno la tendencia alcista básicamente se forma con la posibilidad de unir los puntos inferiores de las velas acá podemos ver chicos como como se pueden unir los puntos inferiores de la vela y está muy clarito que es una tendencia bajista acá podemos ver lateralizada cómo se forma en un canal básicamente lateral y acá podemos ver cómo toca 1 2 3 y 4 veces el piso y 1 2 3 veces el techo acuérdense chicos que los techos son lugares de rechazo de precio y los pisos también nada más que los techo arriba y los precios abajo perdón la obviedad pero por las dudas lo aclaro bueno tendencia bajista similar casi igual que la alcista pero a la inversa donde se pueden unir las velas en la parte superior y arman un canal bajista bueno ahora vamos a ver los diferentes patrones de vela acá por ejemplo vamos a ver el patrón de vela martillo esto es lo que indica un cambio de tendencia fíjense hay una tendencia bajista aparece una vela martillo y aparece después una tendencia alcista por eso mismo dijimos anteriormente que estas velas pueden indicar cambio de tendencias lo mismo puede ser con el martillo invertido vemos la misma imagen pero con el martillo invertido bueno hombre colgado el hombre colgado está formado por tres velas que pueden ser las velas alcista grandes o también puede ser la maru osu o también puede ser una vela cortita y dos grandes pero hace la figura del hombre colgado acá al final si o si tiene que haber una vela martillo o una vela doji y podemos ver cómo funciona acá podemos ver que no es tal exacta como lo marcamos nosotros como lo dejamos nosotros pero pero acá funciona a la perfección está el hombre colgado y después de una tendencia alcista aparece una tendencia bajista bueno acá vamos a ver el segundo patrón la estrella fugaz bueno básicamente es muy similar a el hombre colgado nada más que acá aparece un gap siempre tiene un gap que sería aquel hueco que encontramos entre las velas y generalmente aparece en tendencia alcista se puede haber la presencia de este hueco que sería el gap y también indica el final de una tendencia alcista al igual que el hombre colgado voy a poner para atrás al igual que el hombre colgado bueno después tenemos envolvente alcista básicamente es lo contrario de lo que vimos anteriormente baja 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 o sea una tendencia bajista y después aparece este patrón una vela cortita con las dos mechas simétricas y después una vela alcista grande y acá cambia la dirección de bajista a alcista hace un cambio de tendencia bueno tenemos la cos alta que está formado por dos velas grandes una bajista y otra alcista y un gap importante donde nos indica el cambio de tendencia también cuando vemos este tipo de velas hay gran probabilidad de el cambio de tendencia tenemos la cos bajista que sería lo mismo pero la inversa de pasar una tendencia alcista a una bajista después tenemos otro tipo de patrones no lo voy a explicar del todo a estos últimos patrones porque creo que no vamos a sumergir muchísimo en el chartismo y casi no lo vamos a usar en las operaciones que te voy a mostrar hoy sí creo que son muy importantes saber este tipo de patrones entenderlos y sobre todo tener un ojo clínico a la hora de operar bueno está este patrón tal el mismo pero la inversa pero bueno en grandes rasgos la estrella de la mañana doji indica un cambio de tendencia de una bajista a una tendencia alcista lo mismo pasa por la inversa con la estrella vespertina doji indica el inicio de la tendencia bajista o sea pasa una alcista a una bajista bueno este este patrón es muy importante se cumple bastante sobre todo en gráfico diario de cuatro horas y también en el semanal del doble techo generalmente cuando vemos m es m de muerte chicos cuando vemos este tipo de patrón hay que tener mucho cuidado porque acá sí puede venir un gran mercado bajista después de ver un doble techo no sí o sí tiene que ser tan simétrico el doble techo puede ser por ejemplo primero este hecho un poquito más alto que éste o éste un poquito más bajo que éste pero tiene su lado inverso o sea tenemos la w vamos a poner la doble de win de ganador que acá indica lo contrario cuando vemos un doble piso de esta magnitud después viene una tendencia alcista podemos ver que el efecto contrario del doble techo bueno obviamente y por su nombre el doble piso bueno después tenemos tipos de patrones como el hombro cabeza hombro o el hombro cabeza hombro invertido básicamente el hombro cabeza hombro común indica el inicio una tendencia bajista y el hombro cabeza hombro invertido indica el inicio de una tendencia alcista así es como rompe después el precio bueno ahora vamos a ver indicadores financieros que nos van a ayudar a la toma de nuestras decisiones sobre todo para realizar scalping de cripto monedas acá sacamos el gráfico de precio podemos ver de que acá abajo hay una línea azul y que es más suavizada al gráfico de precio podemos ver que sigue el mismo camino pero en una forma mucho más suave y por qué pasa esto porque prácticamente la media móvil es el promedio de las velas anteriores según el periodo que nosotros utilicemos por eso su recorrido es mucho más suave básicamente están viendo el promedio de si la configuramos de 20 de 20 velas anteriores y la configuramos de 200 de las 200 velas anteriores entonces va marcando el promedio de ese conjunto de velas es muy útil para saber qué tipo de tendencia no encontramos y también actúan como imanes de precio el precio siempre en algún momento la va a buscar acá podemos ver de que si el precio está por encima de la vela de 200 periodos está una tendencia alcista si está por abajo en una tendencia bajista y podemos ver cómo tarde o temprano se encuentra por eso puede ser excelente para no solamente entender la tendencia sino para hacer un lugar de compra o un lugar de venta o también un muy buen lugar para poner un take profit y un stop loss ya vamos a ver que esto este vocabulario capaz que te parece un poco raro pero créeme que es más sencillo de lo que parece bueno nosotros podemos combinar dos tipos de vela podemos combinar mucho más en realidad pero bueno yo uso dos y acá para hacer scalping yo uso la de 200 periodos y la de 20 periodos también este es lo mismo nada más que nos muestra el promedio de las 20 velas anteriores y también los movimientos son más suaves tiene el mismo significado que la vela de 200 nada más que es mucho más volátil y nos va a indicar mayores lugares de entrada y también mayores lugares o mayores tendencias o cambios de tendencias mejor dicho bueno vamos a ver el índice de fuerza relativa bueno este indicador nos muestra no solamente lugares de sobre compra y sobre ventas sino también que nos muestra las tendencias el índice de fuerza relativa es muy importante para la toma de decisiones y básicamente podemos ver que se mueve en parámetros de 70 a 30 cuando este indicador está en esta zona de abajo o sea abajo de los 30 es una señal de compra nos dice que el activo está sobre vendido y que acá tendríamos que comprar y caso contrario cuando se encuentra arriba de la zona de 70 es una fuerte señal de venta porque nos dice que el activo está sobre comprado esto no es que se cumple siempre y hay que hacerle caso tal cual al pie de la letra pero pero si lo combinamos con tendencias y también lo combinamos con otros indicadores nos puede ayudar muchísimo para la toma de decisiones en el caso del scalping me gusta más utilizar el rci estocástico porque es más sensible y variable a la evolución del precio y nos puede dar un poquito más de señales pero obviamente puede aumentar un poquito el riesgo pero yo en el tema de scalping en gráfico de cinco minutos prefiero usar el rci estocástico bueno vamos a ver lo que es el macd el macd es un indicador técnico básicamente el indicador de divergencia y convergencia donde está formado por dos líneas una línea de señal y otra línea del macd para resumir y no explicar tal cual lo que es este indicador o cómo se calcula podemos ver que cuando la línea azul cruza por encima la línea roja es una señal de compra y cuando la línea azul cruza por abajo la línea roja es una señal de venta esto también este historiograma acá nos ayuda también a ver la fuerza del macd y también la tendencia cuando encontramos en esta zona es tendencia bajista y en esta zona tendencia alcista por lo general la línea azul es la de señal y la línea roja es la del macd y en otras palabras son medias móviles de un activo digamos simplemente utilizan diferente temporalidad y por eso se comportan de diferentes formas bueno y podemos ver bandas de bollinger la banda de bollinger es también una media móvil de equis cantidad de periodos y la línea superior si no me equivoco le suman dos variaciones estándar y a la línea inferior le restan dos variaciones estándar en términos gráficos que lo que más me importa que entiendan chicos es de que entre más amplia es la banda de bollinger o sea entre más grande es mayor volatilidad va a tener el activo y por lo general el techo son los lugares de compra y el piso son los lugares de venta así de fácil se comporta las bandas de bollinger por lo general la línea móvil es de 20 periodos pero nosotros la podemos configurar como nosotros queremos igual de 20 periodos me parece lo acertado para hacer scalping de criptomonedas bueno hasta acá vimos mucha teoría mucha teoría chicos pero créeme que es útil a la hora de realizar trading de criptomonedas o de cualquier activo financiero todo lo que vimos ahora se puede aplicar no solamente al mercado cripto sino también al mercado bursátil al de derivados al de forex entre otros creo que hay información bastante útil y si te gusta todo esto yo mismo escribí un librito donde hablo un poquito más a fondo sobre los tipos de vela los patrones también los diferentes tipos de gráficos que hay y vamos a ampliarlo más por ahora lo tengo hasta ahí y es gratuito así que si lo querés lo voy a dejar gratis en mi grupo de telegram que lo voy a dejar en la descripción bueno vamos a hablar un poquito del apalancamiento este tema es muy muy importante porque nosotros para operar en el mercado de criptomonedas y para hacerlo de una forma rentable y poder shortear y hacer scalping nos vamos a apalancar básicamente vamos a pedir dinero prestado al exchange y él no va a prestar a ningún costo esto es para obtener mayor ganancia pero también aumentamos los riesgos sobre todo yo si me apalancó en el scalping lo hago fuerte lo alrededor de 20 x o sea 20 veces más de lo que trae o sea del valor o de usb que voy a traer por operación pero yo todo lo que pongo ahí lo hago de forma aislada y no cruzada y también es un dinero que estoy dispuesto a perder para obtener esos beneficios por eso mucho ojo con el apalancamiento chicos se puede hacer un apalancamiento por 3 por 4 por 5 por 10 por 20 se puede hacer más de 20 pero la que yo no lo hago más de 20 me parece muchísimo pero pero nos puede hacer ganar mucho dinero como también perderlo bueno acá nosotros mostramos cómo sería el apalancamiento acá podemos ver que está 20 puntos 5 x acá si hacemos clic no vamos a ir a este panel que vemos acá donde podemos hacer por 3 por 5 por 10 por 25 por 50 y por 100 que no lo recomiendo inclusive cuando ya pasas los por 20 te dice el apalancamiento actual es demasiado alto existe algún riesgo alto de liquidación inmediata por favor ajuste su posición porque porque si yo pongo poco dinero y me apalancó mucho es muy probable que se liquide la posición porque no voy a tener cómo cubrir esa deuda que tengo con el este por eso chicos hay que tener mucho cuidado y sobre todo somos principiantes o recién vamos a arrancar con el scalping de criptomonedas no tenemos que apalancarnos fuertemente al contrario tenemos que apalancarnos muy muy poquito o nada nada para entender los movimientos gráficos además primero hay que hacer una cuenta de que tenemos si nunca hiciste scalping de criptomonedas bueno stop loss y take profit básicamente estas herramientas nos permiten colocar de antemano las zonas que nosotros queremos tomar ganancias y las zonas estamos dispuestos a tomar pérdidas por operación muchas personas lo gestionan por ejemplo ponen el take profit que sería el lugar donde se toma ganancias dos veces más alto que el stop loss lo ponen un poco más bajo entonces si llegan a perder perder pierden uno por ejemplo pero si ganan ganan dos bueno hay diferentes formas de gestionar esto yo lo hago depende de la operación y también los movimientos de mercado pero son herramientas muy útiles y lo ideal es que si vas a realizar trading de criptomonedas sea o no sea scalping de criptomonedas pongas siempre siempre el stop loss bueno acá podemos ver cómo sería en términos gráficos acá tenemos en posición acá sería nuestro take profit y acá nuestro stop loss acá podemos ver de que nosotros fuimos a la alza en esta operación y este sería nuestro take profit básicamente así funcionaría bueno algo muy importante como en el scalping de criptomonedas nosotros vamos a hacer muchas operaciones pero muchas operaciones y vamos a tener pequeños rendimientos las comisiones que nos cobran son cruciales por eso es muy importante elegir el exchange donde nosotros vamos a realizar scalping de criptomonedas acá podemos ver averigüe en varios lugares y estaban el mismo resultado que los exchange más baratos son bybit y binks están empatados porque fíjense comisión del tito abonador tiene 0.5 es de 0.06 pero del creador 0.02 y este 0.01 también también los vota según estrellitas donde estuvo un poquito mejor bybit pero por ejemplo binance tiene una muy buena puntuación pero para hacer scalping es más caro entonces si me preguntan a mí yo prefiero hacerlo en bybit no estaría mal lo hacer en binks o en cualquiera de estos exchange pero bueno cada uno utiliza el exchange que mejor le parezca yo utilizo bybit por cuestiones de comisiones y también por cuestiones de volumen que coinmarketcap lo considera tercero y tiene una muy buena comisión entonces es costo-beneficio el segundo más barato o el más barato y el tercero mayor capitalización y también en confianza entonces me quedo con bybit si quieres hacerte una cuenta de bybit voy a dejar acá abajo en la descripción del vídeo para que te hagas una cuenta en bybit y también participes en una oportunidad de ganarte 20 usdt retirables simplemente haciéndote una cuenta que voy a dejar acá abajo en el link y tenés que seguir los pasos es bastante sencillo bueno cuál es la estrategia estrategia se basa en lo siguiente primero comisiones bajas sí porque vamos a hacer pequeños márgenes pequeños márgenes vamos a tener grandes ganancias o pequeñas ganancias entonces tiene que ser un lugar donde cobre comisiones bajas después vamos a identificar los techos y pisos en la temporalidad diaria y de 4 horas analizar las tendencias identificar puse pesos y techos perdón chicos pero bueno es identificar pisos y techos de 15 y 5 horas también colocar medias móviles exponenciales prefiero que sean exponenciales de 2200 periodos un rci estocástico operar con la tendencia no en contra y entradas que pueden ser escalonadas no poner el 100% en operación por ejemplo si nosotros queremos poner 100 dólares por movimiento bueno poner los 100 sino siempre ir del 33 por ciento o 25 por ciento 50 por ciento depende la situación y no mover el stop loss si el take profit o sea el take profit lo podemos mover el stop loss siempre fijo salvo de que nosotros ya estemos ganando en la operación y el stop loss es como que decir bueno si corrige que se me venda con tal ya gané pero si estamos en pérdida no mover el stop loss mucha gente mueve el stop loss a mí me pasó de perder muchísimo por mover el stop loss no no está una corrida de stop no va a tocar y terminé perdiendo dinero entonces el stop loss cuando está perdiendo no se mueve hay que aceptar el stop loss bueno y ahora sí vamos a la práctica chicos terminamos toda la teoría sé que fue largo pero vamos a la práctica que creo que esto te va a gustar un poquito más bueno a ver cómo funciona esta estrategia y todo lo que vimos en la práctica bueno primero dirigimos al trading view chicos y vamos a marcar los techos más importantes acá estamos viendo el gráfico de precio de ethereum contra el dólar es un gráfico de precio que me gusta mucho para realizar scalping entonces marcamos los pisos y los techos más importantes acá vamos a colocar en la barra de tareas para marcar la línea de tendencia y podemos ver que había una clara tendencia alcista en el gráfico diario pero 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 una fuerte corrección no podemos decir que esto es una tendencia bajista porque puede haber sido una simple corrección pero si no me dice que estamos en un full mercado alcista sino que ojo puede ser el comienzo la tendencia alcista o una simple corrección tiene más pinta de corrección en gráfico diario porque ya cortó la supuesta tendencia bajista podemos ver que si marcamos acá en línea de tendencias ya hubiese cortado con esta corrección y después pasaron dos días más donde podría haber continuado la tendencia bajista sino que puede ser una corrección todavía no es claro para decir tendencia bajista así que acá estamos en una duda en que no sabemos si lo encontramos en una corrección o tendencia bajista por lo que veo yo me da mala sensación de una pequeña corrección respecto a la suba no es que sea pequeña pero bueno el terreno subió un montón entonces tuvo que corregir bueno vamos a ir al gráfico de 15 minutos acá el gráfico se nos va a ver un poquito feo así que lo vamos a acomodar un poco y vamos a ver cómo coinciden muchos pisos y muchos techos con el gráfico podemos ver que por más que cambiemos de temporalidad nos encontramos con los mismos gráficos acá vamos a acomodar un poquito mejor la tendencia que quedó desprolijo y vamos a visualizar en qué momento del gráfico nos encontramos podemos ver que en gráfico de 15 minutos se armó una tendencia bajista en un momento veníamos una atención si está bien marcada y después corrigió ahora se puede mostrar más empíricamente cómo cortó esta tendencia obviamente gráfico de 15 minutos y no encontramos en un canal muy lateral hay que tener cuidado con eso y acá tenemos que marcar los nuevos pisos y techos que nos da el gráfico de 15 minutos fíjense chicos cómo es muy loco no pero si se dan cuenta cómo los antiguos techos son los nuevos pisos eso es increíble cómo se cumple digamos ahí es más importante los pisos esos dos pisos y techos le tenemos que dar mayor importancia cuando son viejos pisos o viejos techos acá vamos a poner ema y vamos a poner la media móvil exponencial y acá va a marcar la temporalidad de la media móvil en vez de 9 vamos a poner 200 ponemos de acuerdo y podemos ver cómo se ajusta y fíjense cómo el precio también reposa en ella muchas veces también como el precio la va a buscar por más que se aleje en algún momento la toca entonces es un lugar muy interesante para tenerlo en cuenta a la hora de analizar el gráfico acá vamos a poner el rc y pero el estocástico y vamos a ver cómo se visualiza en la pantalla podemos ver cómo está conformado por dos franjas y cuando la supera el activo está sobre comprado y sobre vendido podemos ver que acá es de 20 a 80 vamos a estirar el gráfico y fíjense cómo va tomando forma nuestro análisis chicos la verdad que es muy importante marcar los pisos techos también la media móvil la tendencia y por último los indicadores financieros acá podemos ver de que hay una vela martillo por ese cambio de tendencia después podemos ver cómo hay diferentes tipos de patrones que lo vimos en la teoría y se respetan me llama mucho la atención cómo el chartismo respeta la teoría bueno acá podemos ver que entre piso y piso hay 1,48 a 1,44 1.5 entre estos pisos y entonces entre los tres va a haber alrededor de 4.5 4.47 exactamente entonces nosotros podemos utilizar este margen para hacer las operaciones de scalping no nos vamos a mover fuera de esta caja y si es fuera esta caja es porque nos va a tocar nuestro take profit y nuestro stop loss cualquiera de las dos situaciones puede pasar con este tipo de estrategia bueno ahora vamos a poner las bandas de bollinger y una vez que lo colocamos podemos ver cómo se visualiza bueno ahora estamos listos para tomar decisiones fíjense parte inferior compra parte superior venta parte inferior compra parte superior venta obviamente que esto hay que gestionarlo y no se hace al pie de la letra si no seríamos todos millonarios si fuera así de fácil de abajo compra arriba vendo bueno acá podemos modificar la media de la banda de bollinger pusimos de 50 pero vamos a volver a la de 20 acá abajo podemos ver que están todo 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 tipo de señales de compra y arriba señales de venta bueno y ahora vamos a la práctica fíjense chicos la cantidad de operaciones que hicimos esa donde están la b es de buy es de compra y la donde está la s es de venta o sea básicamente fuimos casi todas alcistas pero porque lo encontramos en una tendencia alcista entonces siempre como te dije localizar la tendencia e ir hacia arriba nunca en contra de la tendencia en lo posible por ahí uno se equivoca por ahí también uno cuando está dentro del mercado se entusiasma y toma malas decisiones pero tenemos que respetar e ir con la tendencia bueno acá podemos ver todo todo lo que hicimos acá compramos arriba vendimos volvimos a comprar vendimos y después hicimos un short que nos salió bien pero no era la idea de hacer un short la verdad chicos justo ese short lo hicimos para terminar de explicar el vídeo pero la idea es ir con la tendencia bueno vamos a sacar todos los indicadores y vamos a verlo como lo hacemos en el gráfico de precio de buy bit bueno es muy sencillo vamos a hacer un pequeño resumen lo primero te muestro que todo esto es real acá tienes todas mis operaciones ganan 18 dólares perdí 11 ganan días ese 1 con 69 lo hicimos para probar 10 con 70 11 10 con 70 13 7 22 dólares 13 18 menos 11 bueno todo 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 te lo voy a mostrar no soy como esas personas que muestran en su historia solamente el rendimiento porque eso lo puedo hacer digamos te muestro el rendimiento una operación pero las que ganan las que pierdo no te muestro o sea pero bueno nosotros vamos a mostrar todo tal cual es acá podemos ver que ganamos 18 dólares con 50 después perdimos 11 dólares con 70 después ganamos 10 dólares después ganamos 1,69 dólares después ganamos 10 dólares 11 dólares con 27 después ganamos 13 dólares con 62 7 con 88 vamos a ir bajando 22 dólares con 30 dólares primero con 46 24 dólares perdimos 31 y ganamos 11 dólares con 89 ganamos 11 dólares con 97 y nos da un total de 110 dólares ganancia en dos días la verdad que bastante bien es lo que yo estaba acostumbrado hacer 50 dólares por día o perder 30 ese era mi máximo diario digamos a ganó 50 o pierdo 30 y ahí está mi límite de día de scalping así me manejaba yo bueno vamos a ver cómo funciona ahora en el exchange baby acá primero que nada vamos a correr esto que me molesta poner primero los pisos y techos más importantes esto no me gusta no toquen no operen con estos chicos pero no se lo puede sacar me parece acá vamos a poner primero los indicadores acá vamos a poner el rc y estocástico y una vez que lo colocamos vamos a poner el gráfico de cinco minutos que ya está y acá va a poner las bandas de bollinger bueno acá están las bandas de bollinger y después vamos a colocar la media móvil de 20 y 200 periodos acá para cambiarla clickeamos en la media móvil y vamos a poner de 200 periodos acá ponemos 200 y vamos a poner un poquito más visible porque se va a confundir con tantos numeritos en el gráfico clickeamos de vuelta vamos a ir en estilo a poner un color medio rosadito y la poner un poquito más fuerte acá está la banda la vamos a poner un poquito más anchita y ahí podemos visualizar la media móvil de 200 esto nos va a ayudar a tomar decisiones de compra y de venta o también para saber en qué lugar vamos a tomar posiciones vamos a agrandar el gráfico chicos y miren cómo funciona todo donde hay bb es de b de bay y donde está la s es de cel o sea de compra y de venta esto perdón vamos a cerrar y acá voy a mostrar cómo funcionó todas nuestras operaciones acá antes que nada vamos a poner la barra horizontal para trazar los pisos y los techos acá vemos techos y pisos muy significativos acá está el primer piso después vamos a colocar acá un techo muy marcado podemos ver que acá hizo doble techo después bajó el activo y después voy a buscar este techo vamos a ver también bueno más arriba también hay techos muy importantes vamos a poner este techo inclusive fue un doble piso fíjense cuántos veces tocó este techo como un piso una dos tres cuatro cinco seis veces una locura esto significa que este techo es muy importante bueno acá podemos ver el gráfico va tomando su forma también tiene color no tiene el color típico color rojo y verde porque creo que eso te hace tomar malas decisiones prefiero un color más neutro para que no me vea influenciado por los colores y no tenga mucha reacción ante este tipo de gráficos bueno acá podemos ver cómo nos dio una señal de compra y yo compré ahí tenés buy ahí yo compré y fue una tendencia alcista vendí justo cuando tocó la media móvil de 200 y ahí obtuve ganancias ahí tuve bastante ganancias fui con la tendencia y tuve unas buenas operaciones bueno una operación fue así de fácil después acá fíjense volví a comprar y salió la venta arriba vendimos arriba en ese techo y después en ese techo hicimos un short que ahí no considero que esté en la operación lo hice la verdad porque me ganaron las emociones gané dinero pero me enojo cuando hago eso porque era tendencia alcista y fui a la baja simplemente porque tocó un techo la banda de boliger y también por el estocástico pero fui contra tendencia me fue bien de casualidad bueno acá vemos otra operación el estocástico me dice compra había una tendencia alcista que acuérdense que acá hubo más alcista que bajista la tendencia entonces yo estaba apostando tendencia alcista acá hicimos la venta y ahí obtuve ganancias esto no me deja mentir chicos o sea esto se coloca cuando están realizadas las operaciones igual te voy a mostrar varias operaciones que hicimos en vivo bueno acá podemos ver cómo las media móvil actúa como imán de precio como el precio lo fue a buscar abajo siempre se encontró arriba de la media móvil de 200 esto me indica una tendencia alcista y bueno todo acá operamos fíjese que acá fuimos a la alza y acá esto es muy importante hay tres buy esto es la compra escalonada yo nunca compro todo de una compro el 20% después 20% después 20% son tres compras máximo y ahí es cuando más gano ahí fue en esa operación que gané 25 dólares neto pero porque como el primero segundo y tercero y después cumplió lo que yo creía también al estar la media móvil de 200 hizo más fuerte mi decisión y ahí reforce la compra por eso también es que fui tan fuerte en esa operación y tomé ganancias justo cuando tocó la parte superior de la banda de bollinger creo que está bastante clarito lo que estoy haciendo y me gusta porque la verdad que al verlo después de realizar las operaciones me doy cuenta que hice muy bien porque cuando uno está relacionado haciendo las operaciones está en otro mood tiene otra energía está más nervioso por ahí me pasa chicos debo admitir de que quiero meter otra operación cuando ya está ya cumplí la meta así que bueno yo creo que tengo que pulir más la psicología del trading más que el conocimiento podemos ver que está a punto de tocar se armaba una vela doji se quiere estar armando una vela martillo y está haciendo tangencia con mi tape profit que alrededor de 24 dólares neto contando la comisión ahí cuando yo sumé las ganancias ya tiene en cuenta los costos tanto de compra como de venta ahí podemos ver que el precio sigue peleando y acá podemos ver cómo está a punto de tocar nuestro tape profit y nosotros tener 24 alrededor de 25 dólares de ganancias está rozando también está en una zona muy conflictiva de los 3500 3509 esa zona es muy muy psicológica para el activo por eso le cuesta tanto perforarla bueno acá podemos ver cómo sigue queriendo buscar nuestro tape profit nosotros no lo vamos a mover porque ya lo movimos una vez ya sería resignar mucha ganancia y si no asumir las pérdidas correspondientes vamos a esperar esto no es para ansiosos y podemos ver además como este tipo de vela me está asustando un poquito de indecisión esto me quiere decir que el precio no va a saber qué hacer lo bueno que el macd está a punto de formarse la zona de venta lo cual va a profundizar y avalar mi decisión de vender o sea de hacer un corto estéril contra el usb bueno vamos a adelantar un poquito más chico pues está haciendo eterno y ahora está confirmando esa vela bajista grande y ahí tocó nuestro pay profit está haciendo tangencia a ver a ver si lo rompe y acá podemos ver cómo ya obtuvimos esa ganancia bueno acá tenemos otro movimiento podemos ver cómo había una tendencia bajista pero esto era gráfico de cinco minutos nosotros acá gráfico diario cuatro horas y quince minutos me marcaban tendencia alcista de quince minutos estaba un poquito lateralizada pero acá fíjense tengo el estocástico que me da venta el rcd que me dio venta acá tengo velas de indecisión una vela martillo entonces es un buen momento para hacer un long obviamente no trazo la banda del bollinger acá porque era obvio que iba a tocar la parte inferior si están todas esas velas de indecisión en la parte inferior y además tengo la ema de doscientos y de veinte que serían buen lugar para que el precio lo vaya a buscar además de esto es de que está en un piso muy importante el activo mientras yo no vea una vela grande alcista que esté perforando ese piso no me voy a asustar ahí sí tendría que poner mi stop loss cerca de esta zona pero pero no me voy a asustar hasta no ver una una vela al bajista grande o por lo menos una vela que se interprete como que está rompiendo fuertemente al piso bueno acá podemos ver cómo nosotros ya entramos entramos en compra y vamos a ver qué pasa con esta operación vamos a adelantar un poquito podemos ver que sigue el periodo de indecisión formando más velas martillos sigue en pérdida ahí justo miren chicos justo tocó el piso que marcamos en una vela bajista grande eso puede ser que me saque la operación está muy cerca de mi stop loss pero vamos a ver si lo toca o no ahí ya entramos en positivo de suerte no me tocó el stop loss así que bueno gracias a dios no nos sacó esta operación vamos a adelantar acá podemos ver cómo estamos cerca del take profit acá está corrigiendo la verdad que demoró mucho las operaciones ya tenemos 7 dólares ganancia pero está indeciso el precio ya tenemos 9 dólares de pérdida fíjense cómo cambia en la volatilidad del activo y podemos ver cómo al final salimos victoriosos con alrededor acabamos 9 dólares 10 dólares ganancia 11 13 dólares y alrededor de 15 dólares vamos a ganar esta operación si 15 dólares tocando nuestro take profit acá toco nuestro take profit y fíjense esto clave chicos clave cómo fue a buscar la media de 200 es muy importante eso que fue a tocar la media de 200 que actúa como imán de precio eso es importantísimo a la hora de operar bueno estas son las operaciones que hicimos nosotros hicimos muchísimas más pero bueno estas son las que grabamos y basándonos en esta estrategia la verdad que esta estrategia me está funcionando bastante bien pero bueno estamos gestionando muy bien el riesgo estamos usando muchos indicadores y por ahí si es verdad que tuvimos un poco de suerte porque no la respete al pie de la letra por ahí yo soy una persona un poco ansiosa estoy acostumbrado a ganar siempre con el arbitraje y que esto es como que quiero ganar siempre me fue muy bien la verdad en estos días grabando pero tengo mucho que aprender todavía bueno acá tenemos otra operación de alrededor de 20 horas como se armó las velas martillos también me fijo mucho en estas velas que me indican el corte de esa corrección digamos no es que se arman tendencias bajistas fíjense son cinco minutos y es muy cortita la tendencia pero si aprovecho esa volatilidad para obtener beneficios también me guío en el estocástico que me de venta y también esta media la media de 200 como se apoyó ahí la vela y ahí siempre es hermoso lugar para entrar y después el precio siempre es como que la va a buscar y rebota siempre suele rebotar ahí y digamos muchas cosas a favor tendencia estocástico también la banda de bollinger y la media de 200 bueno y podemos ver cómo tuvo una ganancia linda de 22 dólares 8 dólares 24 dólares bueno todas las ganancias que te mostré al principio del vídeo 11 horas 11 dólares 8 horas 24 horas ahí la pérdida 31 que si perdimos no te voy a ocultar esa pérdida te estoy mostrando todas las operaciones pero bueno la verdad que el día fue muy exitoso para terminar con este vídeo te quiero decir de que no soy un profesional del trading no me considero un profesional del scalping si alguien que se sabe bastante que operó mucho que la sufrió mucho y también quiero mandar un comunicado de que tengan cuidado con este tipo de actividades decidir dar el curso de la manera más transparente posible mostrándote operaciones reales y también haciéndote entender de que no es para cualquiera hay que estar muy fuerte emocional y psicológicamente para hacer esta actividad la verdad que yo a la hice me puse nervioso en estos días o sea es un tema estar adentro del mercado pero bueno también es muy lindo tiene su parte muy linda y que es muy rentable así que bueno gente este fue el primer curso de trading que dimos en el canal es de scalping sobre todo espero que te guste espero que te sirva si tienes dudas hacemos en los comentarios si crees que hice algo mal también hacemos en los comentarios estamos para aprender acá y también si te interesa más de este tipo de contenido este tipo de curso vamos a hacer curso intradía también también curso de trading a corto plazo pero también pero no a tan corto plazo como el scalping sino más intradía pero bueno vamos a organizarnos y hacer más este tipo de contenidos siempre y cuando a vos te guste bueno gente creo que este curso realmente es muy completo también quiero decirte que esta estrategia es la que me funcionó a mí no por eso te tiene que funcionar a vos recordarte que esto no es una recomendación de inversión y también que si sos nuevo en esto realices operaciones con la cuenta demo y no la cuenta real también que si tienes alguna duda dejaron los comentarios dado que intentamos responder a todos sin dar más vueltas nos vemos en la próxima